Fuiste uno de los dardos favoritos de Macri a lo largo de estos años como responsable de su gradualismo, de su acuerdismo en el Congreso como Presidente de la Cámara de Diputados. Lo dijo en varias oportunidades. El tema de que Macri esté cada vez con más ímpetu y que de hecho la reta dé por hecho de que se va a presentar como candidato presidencial, ¿te pone en un lugar incómodo o entendés que forma parte de los procesos políticos? No, entiendo que es parte de los procesos políticos. Me hubiera gustado o me gustaría que sea un expresidente y que desde su experiencia, desde sus relaciones especialmente internacionales ayude a la transición, que esto ya lo hablamos en el 2019 cuando él era Presidente de la Nación, y no puede ser que en Argentina estemos todavía votando la generación predemocrática. Yo creo que es hora de que la generación de la democracia comience a gobernar nuestro país y Mauricio Macri pueda aportar mucho en ese sentido. Yo no me siento para nada incómodo, está en todo su derecho, pero como está en su derecho, deslindar responsabilidades como lo hace con la política, como lo hace con la economía, hasta ha llegado a deslindarse responsabilidades argumentando que la sociedad no estaba a la altura de lo que él proponía. Y me parece que este es un activo y un pasivo que tiene él, un activo en el sentido que mantiene la autoestima muy elevada, un pasivo que no tiene autocrítica. Y creo que a esta altura hay que hacer alguna autocrítica. El responsable de haber perdido en el año 2019, el principal responsable, era el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Entonces, si nosotros ocupábamos los lugares que estábamos ocupando, era por una decisión también del Presidente de la Nación. Profesor. Yo les quiero preguntar sobre la situación social. Hoy un piquetero oficialista, llamémosle así, Menéndez dijo que el gobierno está en tiempo de descuento. Me llamó la atención, me pareció realmente fuerte, y una presión también. ¿Qué pasa de acá a las elecciones? Con la indigencia, la pobreza, la inflación, etc. Yo creo que está en tiempo de descuento, conducido por un ayudante de campo. Entonces, es complicado. ¿Quién es el ayudante de campo? El Presidente. Entonces, es complicado, porque los directores técnicos están en otro lugar, porque quien gobierna el país hoy es Sergio Massa. Es decir, realmente, si uno está esperando alguna novedad o alguna expectativa en el gobierno, es por parte del Ministro de Economía. Emilio, hoy gobierna... En el minuto 90. Hoy gobierna Massa. Sergio Massa, hoy gobierna Massa, y entra en el minuto 90. Está en descuento, Sergio. Oye, lamentablemente estamos viendo que hay un crédito en la sociedad a Sergio, que hace tres meses estábamos hablando si llegaba o no el gobierno, y hoy hay alguna sensación de que el gobierno está haciendo algunas cosas razonables, pero lo está haciendo sobre el minuto 90. Si Sergio, otra de las cosas que he escuchado, que Sergio no vaya candidato a Presidente de la Nación, que esto tendría... Ojalá Sergio sea el candidato a Presidente de la Nación. Quiere decir, lo digo como argentino, estamos muy mal. Recién hablabas de la pobreza. ¿Qué quiero? Que le vaya bien al Ministro de Economía, porque nos va a ir bien como país. Y si el año que viene no fue bien y es candidato a Presidente de la Nación, bienvenido sea que sea Sergio Massa el candidato a Presidente de la Nación. ¿Y si es Cristina? Porque eso va a ser el síntoma de que estuvimos mejor. Si es Cristina es porque fracasó Sergio, y si es Cristina es porque están apostando a la polarización. Y si apostamos a la polarización, vamos a seguir viviendo cada vez peor. Esto va a ser así. ¿Pero hoy Cristina no gobierna, entonces? ¿No es parte del gobierno? Hoy gobierna Sergio. Hoy gobierna Sergio Massa. Solo, sin Alberto y sin Cristina. Con un crédito de Cristina. Con un crédito de Cristina. Ahí va. Pero gobierna Sergio. Emilio, intuyo por lo que estás diciendo, que eventualmente en un próximo gobierno del PRO no tendrías ningún problema en negociar con Massa? No, porque, a ver, no es que no tenga ningún problema en negociar con Massa. Nosotros vamos a gobernar con minoría. Una buena noticia. Cuando estábamos con Nicolás en el Congreso de la Nación, la gente dice, negociaron, acordaron. Teníamos 70 y pico diputados nacionales. Para que entendamos, 129, 130 en números redondos para poder aprobar una ley. ¿Con quién tenés que acordar? Y acordamos con Massa. Acordamos con Massa. Parece que no tenemos memoria. Con Massa. Acordamos con el consentimiento del presidente de la Nación, que viajó a Davos con Massa. Acordamos con el peronismo federal. El kirchnerismo se quedó aparte. El kirchnerismo no tuvo una buena actitud con el gobierno de Mauricio Macri. Desde el primer día tiró piedras metafóricamente. Ahora, el peronismo republicano votó todo... Para ponerle alguna... Para que lo identifique. El peronismo que respondía a los gobernadores, votaron todas las leyes de Mauricio Macri, junto con Sergio Massa... Emilio, respondete esta que tengo que vender. Volvería a hacer... Te voy a decir algo. ¿Sabés cuánto vamos a tener de diputados nacionales ahora? Cualquiera sea el número, 120 diputados nacionales. Y vamos a tener casi mayoría en el Senado de la Nación. Es decir, la oportunidad que vamos a tener en el 2023 va a ser hasta mejor que la que tuvimos en el 2019. El kirchnerismo, ¿va a seguir teniendo el peronismo bajo su égida? No. Si nosotros ganamos, se va. Al otro día. Ya se fue en el 2015. ¿Quién se va? ¿El peronismo o el kirchnerismo? El kirchnerismo se va a quedar. El peronismo, el que responde a los gobernadores. En el 2015 estaban todos pintados de amarillo. Venían a preguntar de qué jugamos en este partido. Nos equivocamos nosotros en no ponerlo acá adentro. Ahí se terminaba esto. ¿El kirchnerismo se terminaba? Pero obvio. Si el kirchnerismo ya apostaba a reivindicar el pasado. Era un testimonio político en el Congreso de la Nación. Se iban. Los peronistas corrían todos para el costado. Decían que a Cristina no la habían conocido nunca. Eso pasaba en el 2015. ¿Cómo nos lo metieron adentro ustedes a los gobernadores? Porque nos equivocamos. ¿Quién se equivocó? ¿Macri? Todos. ¿Por qué Macri? Todos. El principal responsable Macri, el tercer, cuarto responsable, está acá hablando. ¿Qué vamos a decir? Que no éramos gobierno. Todos fuimos responsables. Todos.